Una de nuestras características principales es que conocemos muy bien el producto, conocemos muy bien cómo se fabrica y hemos logrado conseguir desde la materia prima hasta la comercialización al final, hacer un proceso bastante eficiente. La empresa fue un salto cualitativo que queríamos dar para dedicarnos no solo al mercado andaluz, sino al mercado español y lógicamente el siguiente paso era ir por otros mercados de Europa. Siempre hemos tenido un poco esa idea en mente. Queremos enfocarnos un poco más en los mercados en los que estamos, pero quizás estudiando un poco más y analizando el mercado en sí, por ejemplo el mercado inglés o el mercado en Alemania, e intentar copar no solo con algunos clientes, con algunos distribuidores, sino realmente el mercado tal y como lo tenemos en España. En la fecha de hoy un 70% de nuestras ventas son con marca de las cadenas de supermercados. En la exportación un poco menos, porque ahí es más complicado fabricar la marca a una cadena de supermercados que esté tan lejos. Entonces ahí combinamos un poco lo que es nuestra marca con la marca del distribuidor en este caso. Ahora mismo estamos con un desarrollo que hemos hecho que es totalmente novedoso en España y prácticamente en el mundo, y es una esponja impresa. En vez de ser las esponjas de colores, pues en este caso nosotros imprimimos con una tecnología que hemos desarrollado también nosotros, licencias de personajes conocidos. Hello Kitty, Peppa Pig, bueno, casi todos, tenemos acuerdos prácticamente con todos los diseños conocidos para los niños.